¡Ey! 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 ¡Muy buenas a todos compañeros! Bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a nuestro canal Bienvenidos al canal de Super Dragon Ball Heroes Este día que estamos super petándolo porque aprovechamos que es fin de semana para reventarlo a tope Y vamos a hacer nuestro primer pack opening, ¿vale? No sé cuántas cartas tengo de... para gacha Pero vamos a hacer un pack opening, tío Necesito cartas, quiero cartas, compañeros Tenemos 23 normales, 3 raras y un fragmento de normal Va a ser poco, pero no lo jugamos, compañeros Tenemos para dos de estas y... ¿Y estos cuantos teníamos, dijimos? 3, ¿no? Vale, tenemos para dos de estas Bueno, 5 de estas 2 de múltiples y 3 normales Y 3 y 3 de... o sea, perdón, perdón Vamos a hablar correctamente Tenemos para dos de estas y 3 normales de aquí ¿Vale? O sea, dos múltiples y tres normales Y luego para aquí tenemos otras 3, ¿vale? Sin contar los fragmentos que no salgan Que espero que no me salgan muchos fragmentos Porque sería muy malo para mí Así que empezamos Vale, ¿qué personaje quiero? Belleto, es que quiero a Belleto, tío O a Broly A ver... ¿Y aquí qué hay? Célula seno... Towa oscura... Pues que aquí tampoco estaría nada mal Bueno, mira, y aquí tenemos Neimonios A ver, y aquí... ¡Rey Vegetta, tú! Caleciendo el tiempo Dios demonio Dios... Muchos que se repiten Quiero uno donde haya bastante Sarkozyan Quiero hacer un mazo Sarkozyan Aquí tenemos a Freezer Tenemos... Nada... Tampoco mucho Vamos a ver aquí Fui, Jiren Goku Ultra Instinto Super Mira Belleto en el futuro Goku, Bardo, Broly Belleta Belleta Cooler Vegetta ¡Uh! Este Vegetta lo necesito Vale, vamos a tirar de aquí 10 boletos, gacha Queremos alguna buena, ¿sabes? Queremos alguna buena Por favor Vale, no me ha tocado Vegetta Pero me ha tocado... ¡Ojo! Me ha tocado el Goan que... Que... ¿Dónde está? A ver, detalles Creo que este Goan... Este Goku tiene transformación, ¿no? En Ozarus Kamehameha No... Revigorezar Este tiene... ¡Gran mono! ¡Gran mono! ¡Este se transforma, tú! ¡Este se transforma! ¡Ojo! Tenemos una transformación de mono, tío ¡Qué guay! Es... Élite Pero bueno Berserker Super Rafa aquí Vale, no es muy bueno Si eres apoyo... Espérate Si eres apoyo, conectarte con un aliado mediante... ¡Ah, mira! Este me viene bien Para hacer un poco de defensa Vale, Cruz Yo voy a la velocidad Vale Está mal Vale, y este... ¡Transformación! ¡Tú! ¡Ojo! ¡Qué guay! Este que tiene un mojón gordo ¿Sabes? Mira, bueno Este lo que pasa es que... Lo podemos subir porque tenemos a Jiren aquí Tenemos a Topo y nos faltaría... Faltaría Dispo Este tiene transformación o algo Pero este no tiene nada ¡Fusión! ¿Qué? ¡Oh no! ¿En serio? Y lo tenemos a Fusión Mira Ah, bueno, compañero No sé si tenemos a compañero ¡Jus! Me ha encantado... Me ha encantado el... El guán que tenemos con... Con transformación o Zaru ¿Sabes? El guán ese... Ojito Venga, va El primero me ha gustado Vamos a ver el segundo A ver, me hubiera gustado que saliera con más estrellas Sí, obvio ¡Buah! Mira Ahí tenemos una repetida ya Este que tiene Garros del universo 7 Vale Bueno, esto lo bueno es que lo podemos subir fácil Vale, lo tenemos con transformación con Super Saiyan Tenemos a este otro Fusión, mira Este me parece que sí que nos ha tocado antes Caulifa Esta la tenía Goku Seno La fusión con ese que no lo tenemos De Z a Seno Me han dado dos iguales ¡Joder, macho! No sé el nombre con más suerte del mundo Majeta Piccolo Que también lo teníamos Vaya mierda Bueno, esto es que sepáis que se convierte ¿Veis? En fragmento de cartas Vaya mierda Mierda de las gordas Vale, vamos a abrir ahora los tres normales Y el primero me das ¡No puede ser! ¡No podemos fusionar! ¡En serio! ¡En serio! ¡Venga, tío! O sea, digo Me falta este para fusionar Pero lo podemos fusionar O no me vale este para fusionar Tiene que tener la habilidad de fusionar Bueno, no sé si necesitamos al otro fusionar o no Pero tenemos a los dos para poder fusionar ¡Hala! ¡Qué rico, niño! Vale, vamos a abrirlo nomás ¡Ojo, y esta que es, tú! ¡Ojo, y esta que es, tú! ¡Lucky! ¡Evita que el equipo en el mismo momento su potencia en 2000 o más ¿Cómo? ¡Pero qué cheto, ¿no? ¡Qué cheto! ¡Esta está guay, ¿no? ¡Esta está muy guay! Vale, y la última De las normales Esta me parece un poco mojón, ¿no? Super ráfaga aquí Carga mortal Si eres atacante Bueno, super ráfaga aquí Esta ya lo sabemos Esta ya está a nivel de peligro Uno de daño ¡Ojo! Bueno, esta no está mal A ver, no me gusta una mierda Pero que tampoco Podría haber sido peor, ¿sabes? Vale, podremos transformar Aquí Y nos llegan los suficientes Tenemos Mira, pues tenemos para otras tres más Así que tenemos tres más de los normales No quiero accesorios, ¿vale? O sea, que nosotros queremos cartas Y voy a abrir de... Este no Uy, a ver esta de promo ¡Oh! ¡Frizor dorado! Vamos a ver aquí ¡Frizor dorado, por favor! ¡Frizor dorado! ¡Frizor dorado, por favor! ¡Venga, me toca a Frizor dorado ya! ¡Esta ya la tengo! ¿Pero por qué me dices que no la tengo? ¿Qué pasa? Que esta tiene más estrellas Mira, con Bills Ah, pues este lo puso... Ah, que tiene transformación Ah, guay Vale Tenemos cuatro Bills Ya tengo dos Bills Vamos ¡Vamos! ¡Hola! ¡Cayoshin! A ver esta que tiene poder divino Recupero Nesea causa más daño al enemigo Si consigues súper estallido para robar mil de potencias Puede obtener... No está mal No está mal Si es apoyo Cancela los daños Ah, mira Y encima te viene... Ah, pues está bien esta Pues esta está bien Esta me gusta Esta va al equipo fijo ¿Sabes? Esta va al equipo pero fijo, fijo Vale, la última que nos queda de estas Y me toca... Bequita normal Super Rofaga aquí Serena Una ofensa de tal Tienes atacante a partir del R3 Entra en modo chispeante Durante tu fase de ataque Casqueando Bueno, no está mal Bueno, como se me ha dado daño por tu... No está mal Bueno, bueno, bueno Sin más Sin más Vamos a ver ahora si nos va a dar mejores las raras Y... No sé ni cuál abrir Pues que ahora ya quiero Vegetto Gua... Gua... Mira, aquí tenemos dos Vegetto Y el boqueta Bueno, todo guamiga Mira, tenemos por aquí unos cuantos Freezer He visto por ahí Está más fusión Vamos a tirar a esta A ver, hombre Bueno, es que esto qué es Oficio reanimado Lo que pasa es que aquí como... Un Jiren Fu Vegetto Otro también Gueta, gueta Gua... Cooler Vamos a tirar a este Vale, vamos compañeros Para la próxima vez Farmearé más de... De los raros, ¿vale? Vale, tenemos a Towa Vale, Puñal Aragón Exquisitivo Si eres atacante Está aquí y tal Más 2.000, ¿no? Con el puñal de Super Aragón No está mal Ahora fácil combate de nivel de poder Para cancelar la Guardia No Más la primera carta Super Mirra Venga, vale La segunda La segunda, compañeros ¿Qué diferencia hay entre esta y la que tenía antes? ¿Cómo me puedes dar? Mira, que tengo la fusión Con Vegetta Seno Muy mal, tío Pero cómo me puedes dar Con las pocas cartas que tengo Vamos a abrir de aquí A ver si de aquí tengo menos Cooler Dorado Por favor Uy, uy Un Freezer Vale Freezer Versaquer No lo quería Versaquer Pero bueno Super Ráfaga aquí Imparable Pero el auténtico Super Ráfaga aquí Imparable Bueno Pero el auténtico Vale Y ya hemos gastado todas, ¿no? Bueno Me he quedado por haber conseguido Por Por las fichas Que me Me sienta bastante mal ¿Sabes? Pero bueno Me he dado para uno más Que claro Podría haber esperado Y haber cogido uno raro Pero oye Igual soy medio tonto perdido Y no me va a contar Vale Pues a por la última carta normal Y de uno que tenga pocos Aquí Vale A ver Venga Ahí estamos Vegetta Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Cuidado negado Si eres atacante Super Saiyan 3 Vale, sí Ah, vale, claro Que es que tenemos Entramos en los Vegetta Super Saiyan Y evoluciona Super Saiyan 3 Vale, vale, vale Secretario gana 4 Tentos Está mal Está tampoco Está nada mal Pues este es nuestro primer Pack Opening Compañeros de Dragon Ball Super La verdad es que No he estado del todo mal Nos ha tocado alguna cosa Que hemos dicho Uff, madre mía Pues está bastante bien Compañeros Así que sin más De verdad de la buena Espero que os haya gustado Que os haya divertido Si es así no podéis Sentar al dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perú Agur